Todo empezó hace muchos años, cuando conocí a Gela, que vivíamos en Londres, y hablando de sueños de futuro, queríamos, tanto ella como yo, tener una librería. Entonces, cuando llegó el momento de volver a España, pensamos que sería interesante instalarnos en Barcelona y abrir la primera librería gay-lésbica. El nombre de cómplices es porque es lo mismo en castellano, francés y inglés. Y al principio también tuvimos que buscar un nombre que yo podía pronunciar más o menos bien. Inauguramos la librería el día 21 de abril de 1994. En la librería ya nos dábamos cuenta de que, aparte de no tener clientes, tampoco teníamos libros. Nadie iba a producir los libros si no los hacíamos nosotros. Entonces hablamos con la librería bacana, que tenía el mismo problema. Y empezamos el editorial conjunto. Los librerías legales yo creo que se definen por su diversidad, ¿no? Porque hemos intentado no publicar lo que va a ser un best-seller, pero a lo que nosotros pensamos que es importante, lo que nos gusta leer, lo que pensábamos que la gente necesita leer, ¿no? Cuando hicimos el editorial, mi gran sueño era publicar Patricia N. L. Warren y Rita Mae Brown. Y publicamos El Corredor de Fondo, que es un libro muy importante, no solamente aquí, pero mundialmente. Es la novela gay más leído, la novela que ha causado más impacto en la comunidad gay, sobre todo en los Estados Unidos, porque fue la novela más abierta en los años 70. Y lo mismo se puede decir de Ruby Fruit Jungle de Rita Mae Brown, que también se publicó en 74. Entonces para mí estos eran dos autoras muy importantes y he tenido el gran placer de publicarlos. Por ejemplo, hace 10 años que Miguel Misé y Gerard Colplanas nos presentó su proyecto El Género Desordenado, y a partir de allí nos presentó Miki otros libros y empezamos a publicar libros para la comunidad trans, por ejemplo. Hemos intentado publicar unos cuentos infantiles, porque es un hueco que tampoco está lleno. Intentamos llenar huecos, aunque no podemos llenarlos totalmente, pero intentamos. No podemos publicar todo porque no es posible, pero sí que nos gusta publicar cosas muy diferentes. Lola Vanguardia, que es Isabel Frank, El Corredor de Gris, que fue una novela muy, muy importante para nosotras, para Isabel y yo creo que para todas las chicas de Barcelona, porque se volvieron locas cuando se publicó el libro hace casi 20 años. Ahora, 25 años después, con 400 títulos y 400 títulos muy diversos, desde ensayo, cuentos para niños, poesía, un montón de novelas gay y novelas clásicas para gays y lesbianas. Tenemos una colección, creo yo, muy variada, porque empezamos con la novela que ya no hubo en su momento y ahora hacemos un poco más ensayo, teoría queer, ensayo trans, la historia gay. Yo quiero de todo, yo quiero leer todo y quiero publicar todo. Y también yo creo que hemos ayudado con la lectura, que la gente ha podido encontrar lecturas donde identificarse y darse cuenta de que realmente no eran únicos en el mundo, sino que hay millones y millones de personas LGTB. Yo siempre he sido, yo he crecido en un pueblo por ahí perdidos en biblioteca, pero fue la persona rara, aparte de ser lesbiana y muy lesbiana de muy joven, también fue muy rara porque quería libros para Navidad y para mi cumpleaños y de esto nadie entendía. Nosotros pensamos que los primeros, yo diría los primeros cinco años, éramos el punto de encuentro y sobre todo también un poco psicólogas, o un poco, era un espacio un poco terapéutico, porque la gente podía venir y sí que nos podía hablar abiertamente de lo que le pasaba, porque recordad que en aquellos años había gente que si decía en su casa que era lesbiana, pues nosotros nos hemos encontrado con mucha gente que les habían echado de sus casas, que sus padres no querían saber nada de ellas o de ellos, y eso eran cosas dramáticas. Hemos vivido momentos muy dramáticos, de familias rotas, de gente realmente rota. Pero bueno, esto también fue cambiando, y yo creo que la literatura ayuda muchísimo, pienso que es una de las mejores armas que tienes para poder conocer el mundo, conocerte a ti mismo y avanzar, ¿no? Entonces yo realmente pienso que la literatura es lo primero que ayuda y sobre todo cuando no tienes con quien hablar o piensas que no tienes con quien puedes hablar y que te pueda comprender. Los cambios son notables, porque de no atreverse a entrar, de tener un miedo realmente muy fuerte a dejarse ver en un sitio gay lésbico, ahora ya realmente es que no hay ningún problema, ahora tienes que los jóvenes vienen y vienen con todos sus amigos, amigas, no tienen problemas de comprarse las pulseritas, llevar pulseras. En aquella época nadie quería llevar ningún distintivo que indicara que era una persona gay o lesbiana. Entonces también ya se ha vuelto todo el paraguas LGTBIQI, que en aquella época solamente se hablaba de gente gay lésbica, ni de las personas trans ni de la bisexualidad apenas. Y ya no solamente dentro de la comunidad gay, sino que también la sociedad en general ha cambiado, claro, ya desde las reivindicaciones para el matrimonio y todo, y bueno, la gente naturalmente ha ido avanzando. Y el barrio la verdad es que nos ha acogido estupendamente, desde el primer momento tanto la calle como el barrio en general pues estuvieron encantados con nosotras y les daba igual que fuese un negocio LGTBIQI o lo que sea, que todo el mundo nos quiso en aquel momento y nos quiere todavía ahora. En estos 26 años de la librería cómplices, hemos tenido, cuando Aznar ganó las primeras elecciones, nos pintaron, nos hicieron unas pintadas en la puerta y hace un par de años nos han roto, bueno, nos quitaron la bandera que tenemos, cómplices siempre tiene una bandera LGTBIQI en la puerta, entonces pues nos la rompieron, nos la tiraron por el suelo con algunos insultos y hace un mes o así nos quisieron quemar la bandera también y nos pusieron un spray negro. Esto es lo que hemos tenido en cómplices durante 26 años. Entonces quiero pensar que tenemos un futuro prometedor y que la lectura realmente continuará salvando y ayudando a cantidad de gente, tanto para lo bueno como para lo malo. La vida no puede ser sin libros, eso no es vida. No, no, no. Me ha, sabes, te ayuda a pensar, a aprender, identificarte, no sé, todo tipo de cosa.